Música 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 Que pases chavales Hoy estamos en Mont Beltran Los remontes, ahí van las bicicletas, ahí va. Nada, nada, que te llamaba cuando estábamos aquí. Nada, ya estamos llegando arriba, vamos a hacer la primera bajadita. No voy a grabar ahora con la cámara porque si no se me peta. Mirad qué buenas vistas, preciosas. Vamos a llegar ya. Vamos a por la segunda. Vamos a grabar a Bruno en la segunda lap. Segunda lap. Aquí mi colega que va pedaleando. Le gustan los pedales. ¡Oh! Estáis al plano. ¡Ola! 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 Quinta bajada. Estallando a hacerla un poquito más rápido. Sin parar. hemos parado un par de veces a mirar líneas y bueno he vuelto a parar aquí a ver qué se puede sacar porque está todo bastante cuidado pero justo esta parte ya está un poquito más rota que no está nada mal está muy dachero pero bueno hay que mirar más como entrar al pibillo ah 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 las La bancada va a ser sketchy de mi vida. ¿Cuánto? No. Sí. Primer crono he hecho. Ha sido la sexta bajada. A mí... Hoy he sido yo el torpe y no le he dado bien al reloj. Estos nos han contestado. Introducción para la publicidad. Hoy se me ha olvidado mirarle alrededor. Bueno, no se me ha olvidado. No le he dado directamente. Así que lo hemos calculado con la cámara. De momento me llevo yo la Quali por un... Mira, mira, mira. Aquí, mira, mira. Aquí el colega tiene un error porque no sabe montar. Se le irá al fondo. No. 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 terminado, yo he empeorado un segundo, pero sé los motivos, así que no, voy a volver a subir, o sea, voy a repetir, vamos a bajar el tiempo de la quali, es una oportunidad extra, pero bueno, la tercera va la vencida, y bueno, Nacho lo ha hecho súper bien, ha hecho 34, 34.65 ha hecho, así que nada, vamos, vamos a partirla en la siguiente. Te falta disciplina, Nacho. No, 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 no. 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 ¡Gracias! La función de Cronos terminada Había un viandante Una parada un poco Pero el crono importante era el anterior y le he sacado 3 segundos Me has sacado casi 3 segundos No, 3 segundos, no Ha sido 37 altos He hecho 37,23 y el ha hecho 34,65 Había un viandante En esta, pero la anterior no la había En la anterior es que ha tenido problemas técnicos No cuenta, no la parada La próxima me apagamos porque yo ni bajo La décima rezo aquí arriba Y me pido para casa Esto me lo ha hecho mi amigo Ignacio Con una botella Y ahora toca hacer videitos Ha ganado Eloy, hay que reconocerlo en Chilo Eches No se sabe muy bien que ha ganado Toda punta que gane yo Pero bueno, joder Lo que me ha hecho el niñato este Le voy a pedir un like de mis canciones Tú ayer me dijiste que me ibas a dar un día Pero... ¿Tú qué me traes? Bueno chavales Estamos aquí tirados Porque a Adrián se le han olvidado las llaves En el coche de los remontes Y ese hombre salido a su casa La última bajada estaba petada de señores Que son estos ¡Qué feminista de opresores! ¡Uff! ¡Qué buena pinta tiene lo tuyo! ¡Muy chaval! ¡Algúndigo! ¡Algúndigo! Una gasolinera de pueblo Un día increíble Hasta con mi... Con mi heridita Ya se ha acabado el día Nos lo hemos pasado muy bien Se está haciendo ya de noche ¿Cómo no? Pegándose Así que chiquets... Oye, tengo un problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!